Buenas tardes amigos, estamos aquí en el frontón Livia, va a jugar nuevamente el Maravilla, va de compañero con Richie, para el tostado, va de compañero con Krillin, un partido a 22 tantos. Aguas, aguas. Ahora doy a Clareta. Saco, que tablón. Sigue igual, sigue igual. Lau! Rúa! Lera que llegar. Lera que llegar. Lera que llegar. ¡Gracias! 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 ¡Al baño! ¡Gracias! 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 ¡Cómo va el atador! Son unos... 130 yo creo ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Para! ¡Para! ¡Bien! Creo que fue vuelta Si fue vuelta Si te lo pido Vamos, vamos ¡Feliz! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué buen tanto, mi tío! ¡Qué maravilla! 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 ¡Gracias! 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 Ya van 14-4 amigos ¡Gracias! 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 Ya me lo quité de mi jefe ¡Ah, sí! ¡Buen tanto! ¡Pesado! ¡Buen tanto! ¡Buen tanto! ¡Buen tanto! ¡Oh mamá! Ya no entro Tres o seis, creo Oh, mames, güey Ahí dale, Richie 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 A huevo No, mano Va a decir, pero pásate Raya, señores Ahí dale, Richie Ahí dale, Richie Ahí dale, Richie